El gobierno y el centro democrático se distancian en sus negociaciones para reformar los acuerdos de paz de La Habana. Tres condiciones del presidente Santos a voceros del no en los acuerdos con las FARC. Altas cortes piden a promotores del sí y del no lograr una pronta conciliación. Ex presidente Andrés Pastrana hizo un llamado al gobierno nacional para que se defina si va a replantear los acuerdos de paz. Los policías rurales que llegaron a las zonas dejadas por la guerrilla permanecerán en estos territorios aún después del 31 de octubre cuando termine el cese bilateral y definitivo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. La guerrilla del ELN liberó en Arauca al cuarto arrocero que tenía en su poder. Aseguró que se trató de un gesto humanitario. Anunciada en Caracas la firma para el inicio de las conversaciones de paz entre el ejército de liberación nacional y el gobierno de Colombia. Centro Democrático radica en el Congreso proyecto de amnistía e indulto para guerrilleros de las FARC. Ha aprobado en el Congreso proyecto que elimina el cobro por reconexión de los servicios públicos. Alerta máxima en los ríos de la región Caribe por fuerte temporada de lluvias. Alerta por aumento de enfermedades respiratorias en temporada de lluvias. Van 480 muertes principalmente de menores de edad. José Néstor Pekerman no confirma la recuperación de Juan Guillermo Cuadrado e insinúa cambios para enfrentar mañana a la selección uruguaya. La urgencia en la recuperación de los humedales y la importancia de los mismos ha inspirado al artista Ricardo Cárdenas en Expedición Chucua. Al final de la misión los espero desde esta muestra en el Museo Santa Clara. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. ¿La Corte Constitucional podría salvar el actual enredo del sí y el no? Doy la respuesta. 2. ¿Los problemas de la semana de receso estudiantil? 3. ¿La Contratación Pública? Ay, ay, ay. Un contralor valiente ante la desidia de servidores públicos. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Gobierno y uribismo se distanciaron esta noche en las negociaciones por las reformas a los acuerdos de La Habana. Al concluir la segunda reunión entre las dos partes, el expresidente Álvaro Uribe habló de revisiones de fondo, mientras que el negociador del gobierno, Humberto de la Calle, y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, hablaron de ajustes a los acuerdos alcanzados con las FARC. Una reunión de más de cuatro horas que era esperada por el gobierno para escuchar las reformas que propone el uribismo, terminó dejando en claro que las dos partes tienen grandes distancias en temas como la justicia transicional, los beneficios jurídicos para los militares y la participación en política de los jefes guerrilleros. ¿Estamos cerca de un acuerdo total? No. ¿Que hemos empezado bien a discutir las propuestas que nos permitan acercarnos? Sí. Este no es un tema de retoques, esto es un tema de considerar unos asuntos de fondo, porque si la paz hiere a nuestra democracia, esa paz no dura. Nosotros hemos venido a escuchar, a examinar esas reflexiones, siempre en el entendido de que los acuerdos se celebran en La Habana con las FARC. Pasamos también revista a lo que ha sido propuesto en materia de amnistía y de renuncia a la persecución penal para los agentes del Estado. Oímos las razones del Centro Democrático y ellos oyeron las nuestras. Ahí todavía prevalecen serias diferencias. Buscamos un alivio judicial, no una amnistía. Un alivio judicial sin impunidad en favor de los integrantes de las Fuerzas Armadas. El uribismo quedó de enviar el miércoles sus propuestas y el gobierno va a responder el jueves cuáles considera viables y cuáles no. Y esta noche el presidente Juan Manuel Santos pidió a los promotores del no hacer propuestas realistas y no dilatar los diálogos. El presidente Santos ha dicho que en esas reuniones más que diferencias existen malentendidos y dialogando se pueden aclarar muchos de ellos. Quiero hacer un llamado para que este diálogo sea fructífero. Primero, que no se presenten propuestas imposibles. Segundo, ayúdenos a avanzar con sentido de urgencia, es decir, no dilatar. Y tercero, el diálogo debe establecerse partiendo de dos bases fundamentales, realismo y verdad. Las propuestas que surjan de este diálogo serán analizadas y discutidas entre el gobierno y las FARC. Por supuesto, somos conscientes de que tenemos que obrar con presteza, con rapidez, porque el mayor enemigo que tenemos ahora es el tiempo. En esta locución, el jefe de Estado también celebró la instalación de la fase pública de negociaciones con el ELN, anuncio que se dio hoy desde Venezuela. Hoy también cerca de 2.000 comunidades indígenas de diferentes regiones del país visitaron al presidente en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño para manifestar el respaldo al proceso de paz. Por su parte, las altas cortes pidieron a los promotores del sí y del no llegar a una conciliación lo antes posible. Sobre la propuesta del expresidente Álvaro Uribe de aplicar la ley de justicia y paz para guerrilleros de las FARC, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia aseguró que es importante que primero se logre un acuerdo entre el gobierno y los promotores del no. Y logren conciliarse mutuamente, tengan la pausa y la serenidad que en estos momentos el país necesita, dejen a un lado los criterios opuestos que tienen. El presidente del Consejo de Estado también se pronunció frente a los acuerdos. Cualquiera sea la fórmula que se adopte, el corazón de esa fórmula tiene que ser las víctimas del conflicto armado. Ambos aseguraron que es importante que el gobierno tenga en cuenta las observaciones que se han hecho en el pasado sobre temas de justicia. El expresidente Andrés Pastrana, luego de una reunión con el Consejo Gremial, le preguntó al gobierno si quiere replantear los acuerdos de La Habana derrotados en el plebiscito. A través de una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos, el expresidente Andrés Pastrana pidió claridad al gobierno nacional de si está dispuesto a replantear el acuerdo de paz tras la derrota en el plebiscito. Vamos a negociar un nuevo acuerdo o no, porque todo este ejercicio que estamos haciendo los del no, el ejercicio que están haciendo precisamente los gremios como hoy, de dialogar para buscar un buen acuerdo, pues serían fructuosos. Pastrana sostuvo que no es sano para la renegociación la participación de miembros que ya tienen calidad de candidato presidencial. Está Marta Lucía, está el procurador, está el ministro del interior, está Roy Barreras, está la canciller, está el doctor de la calle. Si no, se abrirían dos o tres mesas y yo creo que esos temas de procedimiento son muy importantes. Finalmente afirmó que el nuevo proceso podría tardar hasta dos años por temas jurídicos y legislativos. El director de la Policía de Carabineros, General Rodrigo González, advirtió que los policías rurales que ocuparon las zonas dejadas por las FARC permanecerán en estos territorios. Una de las reglas de juego entre el gobierno y la guerrilla de las FARC para mantener el cese de hostilidades entre ambas partes es la permanencia de los policías rurales que llegaron a zonas dejadas por esa guerrilla y ya cuando se estaban concentrando en al menos 28 puntos. Los policías rurales permanecerán en zonas donde hace más de 20 años no había presencia de la fuerza pública. En los corregimientos y en las veredas en donde normalmente es más difícil el acceso para las unidades policiales de las estaciones. En este momento estamos cumpliendo con esa misión en zonas en donde normalmente anteriormente no había policía. Los carabineros que solamente interactúan con la comunidad recibieron capacitaciones en operaciones rurales durante ocho meses. El representante de Naciones Unidas en Colombia, Jan Arnault, aseguró que la misión de verificación de cese al fuego entre las Fuerzas Armadas y las FARC requiere ajustes para seguir cumpliendo su función tras el resultado del plebiscito. El Consejo de Seguridad de la ONU, del cual hacen parte los presidentes de cinco potencias del mundo, será el encargado de autorizar los ajustes para que pueda seguir operando en Colombia la misión de extranjeros que está verificando el cese de fuego. Lo que vamos a estar hablando es una separación de fuerzas en un número mayor de puntos, un proceso de visitas periódicas a las zonas. Vamos a tener un mayor esfuerzo logístico y vamos a pedir que se desplieguen otros observadores militares. Hasta el momento han llegado al país cerca de 200 observadores, que no serán suficientes, porque como las FARC no se han concentrado en los 28 puntos acordados, la verificación tendrá que extenderse a otros lugares. El ELN liberó hoy en zona rural del municipio de Fortule, en Arauca, a Nelson Alejandro Alarcón, un arrocero que mantenía en su poder desde hace tres meses. Luego de más de tres meses de estar en poder de la guerrilla del ELN, el arrocero volvió a reunirse con sus seres queridos que lo esperaban en la ciudad de Arauca. Feliz aquí con mi familia, encuentro con mis hermanos, mi hermana, mi esposa, mi madre. Aseguró que las noches en la selva estuvieron marcadas por el miedo y las largas caminatas ante los constantes patrullajes de la Fuerza Pública. Fue una zozobra muy terrible, se escuchaban disparos en ciertas partes. La verdad no sabría decirle en qué sector estaba, pero siempre estuve en la selva. En Arauca la guerrilla del ELN ya no tiene secuestrados en su poder y responden de esa manera a la exigencia del presidente Santos de abandonar esa práctica delictiva. Delegados del gobierno y la guerrilla del ELN anunciaron desde Venezuela la instalación de una mesa pública de diálogos para la paz. En la capital venezolana se encuentra nuestra corresponsal Yelitza Cova. Yelitza, buenas noches, adelante con la información. Sí, buenas noches estudios, buenas noches Colombia. Hace dos horas culminó en la Cancillería de Caracas la firma de un acuerdo para iniciar la fase pública de negociaciones entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Colombia. Los jefes de ambas delegaciones fijaron el 27 de octubre como la fecha para dar paso formal a estas conversaciones en Quito, Ecuador. Y como un acto de buena voluntad ya se inició la liberación de varias personas secuestradas que estaban en manos de la guerrilla. Desde la Cancillería venezolana, los negociadores tanto del gobierno nacional, Mauricio Rodríguez, como del ELN, Pablo Beltrán, anunciaron la agenda que regirá el inicio de la fase pública de los diálogos de paz. Primero, instalar el día 27 de octubre en Quito, Ecuador, la mesa pública de conversaciones. Segundo, la agenda de conversaciones se iniciará con el punto 1, participación de la sociedad en la construcción de la paz. Se trabajará en el subpunto 5F, acciones y dinámicas humanitarias. Tercero, iniciar el proceso de liberación de los retenidos con dos casos antes del 27 de octubre. Además, cada una de las partes hará, a partir de la fecha, otras acciones y dinámicas humanitarias para crear un ambiente favorable a la paz. Hasta aquí las informaciones. Para CMI, la noticia, desde Caracas, Yelitza Cova. Yelitza, gracias. El representante a la Cámara, Albeiro Banegas, denunció que Arauca está sitiada por el ELN y señaló que por lo menos 120.000 víctimas han resultado afectadas por la presencia de este grupo en la región. El representante, Albeiro Banegas, por el departamento de Arauca, describe la actual situación de la región, una de las más afectadas por el conflicto con esta guerrilla. Somos siete municipios, 300.000 habitantes, pero de ello, le repito, Wilson, han sido víctimas más de 144.000, han muerto más de 20.000 personas asesinadas en este conflicto armado en Arauca. El representante Cristian Moreno del Cesar también es víctima del ELN, al igual que varios municipios de la zona. En el departamento del Cesar hay una influencia directa y muy fuerte del frente Camilo Torres. Este frente asesinó a mi padre hace 23 años cuando estaba en un proceso electoral a la Cámara de Representantes. Organizaciones de víctimas aseguran que por lo menos 160 personas continúan en manos del ELN. El Centro Democrático, a través del representante Samuel Hoyos, radicó el proyecto que pretende brindarle amnistía e indulto a guerrilleros de las FARC. La iniciativa del representante por Bogotá, Samuel Hoyos, es la primera de un paquete de leyes que presentará el Centro Democrático luego del triunfo del NO en el plebiscito por la paz. Este es un proyecto de ley que busca otorgar amnistía e indulto a los miembros de las FARC que no hayan cometido crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Para quienes hayan cometido delitos políticos y conexos podrán obtener beneficios judiciales como la amnistía o el indulto. Esta ley de amnistía e indulto solo cobija a guerrilleros de las FARC y solo se aplicará a guerrilleros desmovilizados. Tras el anuncio de los diálogos con el ELN, el arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, reveló que adelanta un proceso de diálogo para que bandas criminales y el EPL dejen las armas. El arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, principal mediador por parte de la Iglesia en los diálogos entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el ELN, asegura que ahora que se consolida un proceso de paz con esa guerrilla, los colombianos deben dar vuelta a la página y desacostumbrarse a la guerra. Señala que la Iglesia ya viene adelantando diálogos con las bandas criminales, herederas del paramilitarismo y con el EPL para la dejación de armas. Nos queda faltando un grupo del EPL que actúa en el Catatumbo. Ya hemos estado con el señor obispo, Monseñor Omar Sánchez, en diálogos muy concretos para que también ese grupo sea invitado, ya que es un grupo muy cercano al ELN, sea invitado, por lo menos están en el mismo territorio, a vincularse también a estos procesos. Señala que continuará participando en la mesa de diálogos con el ELN, cuya primera sesión sería en noviembre en Ecuador. Y en seis meses las Cortes, el Congreso y el Gobierno presentarán un nuevo proyecto de reforma a la justicia. Luego de varios intentos fallidos de reformar la justicia, Gobierno, Congresistas y altas Cortes buscan darle una solución a los problemas de la rama judicial. Simplemente podrían ser ajustes administrativos, de políticas públicas, de buenas prácticas judiciales. Eso es lo que busca Misión Justicia, establecer la mejor manera posible para que la justicia funcione mejor. No obstante, el presidente del Consejo de Estado cuestionó la reducción del presupuesto de la rama judicial en un billón de pesos. Y delante del ministro nosotros hicimos la reclamación acerca de lo peligroso que es y lo inoportuno que es bajarle en este momento el presupuesto a la rama judicial. Esta iniciativa surgió en una cumbre judicial que realizaron magistrados, jueces y funcionarios. Las autoridades declararon en alerta máxima a los ríos del departamento del Magdalena por fuerte temporada de lluvias. La fuerte temporada de lluvias que inició a principios de octubre tienen alerta a los ríos del país, especialmente en el departamento del Magdalena. Hemos tenido una actividad de precipitación bastante alta en la zona del país y tienen todos los ríos en niveles muy importantes. En otras zonas también hay alerta por crecientes súbitas, como es el caso del río Atrato en Chocó. Y pues poco a poco en la región andina nos vamos incorporando, nos vamos entrando a la condición de más lluvias, encontrando el pico más alto de precipitaciones que es mediados de octubre, mediados de noviembre. En departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Antioquia, Chocó, entre otros, se prevén lluvias y tormentas eléctricas. Esta condición de lluvias apenas empieza y se extenderá hasta finales de noviembre. Precisamente por la temporada de lluvias, el país enfrenta un pico epidemiológico de enfermedades respiratorias. Más de 4.600.000 personas han acudido al médico por una gripa o por otras enfermedades respiratorias. Tenemos infección respiratoria aguda desde las leves hasta las graves. En temporada de lluvias, este tipo de afecciones pueden complicarse hasta causar la muerte. En este año, la cifra de muertes asociadas a enfermedades respiratorias aumentó. Tenemos 480 muertes, como te decía, de las cuales más del 60% están ocurriendo en menores de 5 años. Si usted tiene síntomas de gripa, estas son las recomendaciones. El lavado frecuente de manos hay que hacerlo, si uno está ya con resfriado, estornudar en el codo, no en la mano, porque si estornuda en la mano lo pasa a otras personas. No es prudente acudir a la droguería a solicitar un antibiótico. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto que elimina el cobro por reconexión de servicios públicos. Por fin, luego de varias sesiones plenarias, la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa que elimina el pago de reconexión de servicios públicos. Hoy vemos como algunas familias que no pueden pagar un recibo del uso de agua cuando se les va a reinstalar el servicio o a reconectar el servicio, tienen que pagar más por la reconexión o la reinstalación que por el mismo servicio. Eso es anaudito y ese es el sentido de este proyecto de ley que estamos abanderando en el Congreso de la República. La iniciativa será un alivio para los millones de familias de los estratos 1, 2 y 3. Servicios públicos domiciliarios, todos están incluidos en este proyecto de ley. Vuelvo y repito, este proyecto de ley no va a generar o no pretende generar la ilegalidad. El proyecto empezará a regir el próximo año y no será retroactivo. Un giro dio el juicio por la muerte del estudiante Sergio Urrego, quien se suicidó tras enfrentar discriminación por su orientación sexual. Un testigo declarará contra las directivas del Colegio Gimnasio Castillo Campestre. La exvedora Rosalía Ramírez llegó a un preacuerdo con la Fiscalía y se compromete a declarar en contra de la rectora y la psicóloga del Colegio Gimnasio Castillo Campestre y entregar las pruebas que habrían ocultado para tapar el posible hostigamiento e inducción al homicidio de Sergio Urrego. En el acuerdo se compromete a testificar en contra de la exdirectora Amanda Azucena Castillo y la psicóloga Ivonne Cheque por actos de discriminación en contra del estudiante Sergio Urrego que lo llevaron a su muerte. En la audiencia de hoy se formalizó la acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación contra la rectora y la psicóloga del Colegio Gimnasio Castillo Campestre mientras se solicitó el aval del preacuerdo firmado con la vedora del mismo colegio. El superintendente financiero Gerardo Hernández anunció sanciones para los asesores comerciales de los bancos que ofrezcan irregularmente libranzas de otras entidades. La superintendencia financiera investigará las denuncias que señalan que asesores comerciales de bancos estarían vendiendo libranzas de otras entidades. Si lo que se logra probar es que esas personas engañaron, dieron información equivocada, etcétera, etcétera sin lugar a dudas pueden tener sanciones desde el punto de vista penal. Frente a los casos en que fiduciarias se estarían viendo involucradas en el escándalo de las libranzas Hernández señaló que trabajan con las supersociedades en el tema. Mirar de manera muy precisa cómo se ejecutó ese contrato fiduciario para determinar y dar insumos a la investigación. El funcionario destacó la importancia de las libranzas como producto financiero de alta calidad y de bajas tasas que no debe ser satanizado. El presidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, Hernando Padawi, reveló que el aumento del IVA y la revisión al impuesto de renta para personas naturales serán los principales ejes de la próxima reforma tributaria. A pocos días de ser radicada la reforma tributaria al Congreso de la República, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, última detalle sobre el proyecto que ya tiene ejes centrales. El primero tiene que ver con el IVA, que pasaría del 16 al 19 por ciento con el fin de buscar un promedio con los pares en América Latina. Asimismo, se plantea incluir la canasta familiar, propuesta que no tiene acogida por parte de la mayoría de los partidos políticos en el legislativo. A la canasta familiar no creemos que vamos a permitir que se toque. En el impuesto de renta para naturales se paga a partir de los 3.3 millones de pesos. La propuesta es declarar a partir del millón y medio de pesos. Para las empresas, estandarizar una tarifa del 35 por ciento, eliminando el CRE y la riqueza. Persona natural, ampliar la base grabable a aquellas personas que paguen a partir de millón y medio de pesos. Para reemplazar dicha eliminación se grabaría los dividendos y permanecería el 4 por mil. Se va a discutir qué cantidades hay unas escalas, en qué cantidades y a partir de qué cantidades se va a cobrar 4 por mil. La tributaria que se presentará esta semana buscará mecanismos para elevación fiscal. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la bolsa de valores de Colombia subió 0,16 por ciento a 1.350 puntos. La acción que más subió fue la de Isagen, con una valorización de 4,11 por ciento a 3.800 pesos. La acción de mineros fue la que más cayó con una pérdida de 2,55 por ciento a 2.100 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 10 mil millones de pesos. El petróleo alcanzó su precio más alto en este año al sobrepasar los 51 dólares por barril. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 2.913 pesos con 96 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.760 pesos y la venden en 2.790 pesos. Un euro cuesta 3.268 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 52 centavos. El azúcar se transó en 23,07 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 51 dólares con 17 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.340 pesos. ¿Sabían ustedes que Bogotá es inmensamente privilegiada por tener humedales? Después de comerciales hablaremos de estos ricos ecosistemas que piden a gritos conservación. Una voz que ha sido escuchada y plasmada artísticamente en una exposición en el Museo Santa Clara. Desde aquí los espero. Hola, muy buenas noches. Hoy ya estoy en el Museo Santa Clara en el centro de Bogotá, una joya colonial de la ciudad, que por estos días entremezcla su decoración barroca con la exposición del artista Ricardo Cárdenas, que trae un mensaje social y de conservación que muchos capitalinos que habitamos en esta selva de cemento desconocemos. La importancia de los humedales y de su recuperación. Un ecosistema natural en el que el agua es la fuente de vida. La flora y la fauna habitan en estos espacios que con sus espejos de agua atraen a las aves migratorias y además tienen una función importante para el medio ambiente. Protegen de los riesgos de inundaciones por lluvias o por la creciente de los ríos. La sabana de Bogotá era rica en agua. Con el paso de los años, con la construcción de la ciudad, se han bloqueado las corrientes de agua que alimentan a estos ecosistemas. Tenemos lamentablemente muchos factores tensionantes que van desde el vertimiento de aguas ilegales, desde la falta de alimentación de agua para los humedales. Un humedal no vive, sino recibe agua. El artista antioqueño Ricardo Cárdenas, en expedición Chucua, que en muisca significa humedal, construye con filamentos de acero inoxidable un humedal, una nube, símbolo del ciclo del agua tan importante para estos hábitats, y un nido, una exposición que se irá transformando paulatinamente. Este humedal, a medida que va pasando la exposición, se va a ir desmantelando gradualmente y con esas piezas que se retiren, se va construyendo una escultura que se llama Estructura Urbana. Con esto quiero comunicar y sensibilizar sobre el balance que debe haber entre naturaleza y desarrollo, por lo menos crear conciencia. 15 humedales sobreviven en Bogotá, 700 hectáreas que acogen la biodiversidad de la ciudad. Esperada por los estudiantes y temida por los papás, inició la famosa semana de receso escolar, en la que los estudiantes descansan de las cargas académicas, pero muchas veces se vuelve un tormento para los padres. ¿Qué hago con mi hijo? Esa es la pregunta que se hacen por estos días aquellos padres de familia que deben trabajar incluso durante la semana de receso de sus niños, una semana que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza. Aunque la iniciativa busque integrar a las familias, la falta de tiempo y de dinero acaba por convertir estos días en un problema para los padres. Muchos padres tenemos que trabajar y en esta semana quedamos como desparchados, ¿qué hacemos con los niños en estos días? Por esta razón se busca en el Congreso de la República la aprobación de un proyecto de ley que le daría la opción a los colombianos de descansar o no esos días. Por eso se le da de una manera opcional para que los padres decidan si toman o no toman la semana de receso. Recuerde que hay actividades culturales y deportivas gratuitas. Consulte las opciones para que no deje a los niños en casa. Al igual que James Rodríguez, Daniela Ospina, su esposa, sigue sumergiéndose en el mundo de la moda. Ahora la deportista es imagen de una firma de jeans. Daniela Ospina, esposa del futbolista colombiano James Rodríguez, fue seleccionada para hacer la imagen de una firma de jeans. Esta propuesta, que irá encabezada por la modelo, pretende mostrar a una mujer fresca, espontánea y a la moda. La nueva colección se caracteriza por las diferentes texturas, tejidos, colores y lavados que resaltan la silueta femenina sin restar confort y elegancia. Esta campaña, que fue grabada en Medellín, busca exaltar la importancia del denim en la moda, el cual ha estado siempre presente, reinventándose y evolucionando. Los errores de Donald Trump están afectando a su esposa Melania, quien fue duramente criticada por el atuendo que escogió para el pasado debate presidencial. Miren por qué. Esta blusa diseñada por la firma Gucci le ha jugado una mala pasada a Melania, esposa del candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. La prenda, que lleva como nombre pussy bomb, palabra que en el idioma inglés hace referencia a la vagina, ha revivido el escándalo que ha empañado la campaña de su esposo, quien utilizó esta expresión para denigrar a las mujeres. La pieza se caracteriza por tener un lazo en el cuello, inspirada en los nudos de colores que le hacen a los gatos. Una moda que fue muy popular entre las mujeres en la década de los 70 y que Melania en sus más recientes apariciones ha popularizado. La razón para utilizarla en pleno debate contra Hillary Clinton era rendirle un homenaje a las mujeres trabajadoras, según la ex modelo. Hoy me despido debajo de La Nube, del artista Ricardo Cárdenas, una de las piezas de la muestra Expedición Chucua, que se presenta en el Museo Santa Clara. Que tengan una muy feliz noche. Nos vemos mañana. Chao. A los 91 años falleció el actor y director Fausto Cabrera. El artista de origen español fue uno de los pioneros del cine y la televisión en Colombia, participando en más de 40 producciones. También fue un destacado profesor de español en China, acercando las culturas orientales y occidentales. La causa de su muerte aún no ha sido revelada por su familia, dentro de la que se encuentra el también director Sergio Cabrera, con quien participó en varios proyectos, entre ellos el más recordado, la película La Estrategia del Caracol. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. ¿La Corte Constitucional podría salvar el actual enredo del sí y el no? Doy la respuesta. Dos. Los problemas de la semana de receso estudiantil. Tres. La contratación pública. Ay, no, no. Un contralor valiente ante la desidia de servidores públicos. Uno, dos y tres después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. Uno. Hay un proverbio muy popular que se usa cuando una persona hace algo para hacerle daño a alguien, pero luego se devuelve como un boomerang en contra de la misma persona. Es lo que se llama pegarse uno un tiro en el pie, como dice el proverbio. Eso es exactamente lo que le acaba de pasar al Centro Democrático. El abogado Marco Fidel Ramírez, concejal cristiano, con el entusiasmo del Centro Democrático, corrió a presentar una acción constitucional contra el decreto que convocó el plebiscito por haber utilizado la palabra paz, lo que aparentemente está prohibido en el fallo de la misma corte que autorizó el plebiscito. Parlamentarias uribistas, como las señoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, celebraron la demanda. Lo que presentó el fundamentalista cristiano no fue una tutela, fue una acción constitucional. Como ni la doctora Cabal ni nadie esperaba que no ganara, ahora no saben qué hacer, porque si la corte falla en favor de la demanda, tanto el doctor Ramírez como la doctora Cabal se estarían pegando un tiro en el pie. La corte ya admitió la demanda. Suponente será la presidenta de la corporación María Victoria Calle. A la doctora Cabal se le ha visto en la corte averiguando cómo se puede retirar esa demanda. No, no se puede retirar, dijo la corte. Las tutelas sí se pueden retirar. Las acciones de constitucionalidad, no. Este enredo ha dado origen a que algunos crean que la corte podría ser, con el fallo a esta demanda, la puerta de salida al problema actual. No. La corte dijo hoy que, aun acelerando el proceso, el fallo no podrá dictarse pronto. Sus miembros calculan que el fallo no estará listo antes del 28 de noviembre. Es decir, olvídense que el alto tribunal podría sugerir antes algún tipo de solución. Además, como bien dijo hoy un magistrado, estas no son nuestras funciones. Dos. En abril de 2007, se estableció la Semana de Receso Estudiantil en octubre. Lo decretó la entonces ministra de Educación, Cecilia María Vélez, alegando tres razones. Estimular a los estudiantes, fomentar actividades de desarrollo entre los docentes y beneficiar a la industria turística. La entonces ministra olvidó dos cosas. A los padres de familia que no saben qué hacer con sus hijos en casa mientras ellos trabajan y prohibir estas vacaciones a los concejales. Es que, aunque parezca insólito, los 45 concejales de Bogotá están en Semana de Receso Estudiantil. Muchas gracias y feliz descanso para los que tienen niños y que vayan a viajar. Nadie se explica cómo el Consejo de Bogotá entra en receso en medio de sesiones extras, que solo van hasta el 31 de octubre, y mucho menos cuando aparecen proyectos tan importantes como la venta de acciones de la empresa de energía de Bogotá y la transformación de la fundación Gilberto Alzate en una entidad para resucitar el centro de Bogotá. Y después vendrá el pupitrazo. Ya verán. Tres. La contratación en el sector público se está convirtiendo en el mayor dolor de cabeza en la administración. Gran parte de las licitaciones son objeto de reparos por parte de contratistas y de organismos de control. Un claro ejemplo de esta situación es lo que pasa con la licitación para construir un centro de atención primaria en el Hospital San Rafael de Fusagasugá. Un contrato por 5.400 millones de pesos está a punto de ser adjudicado en medio de un serio cuestionamiento por parte de la Contraloría de Cundinamarca. El Contralor Ricardo López ya envió una comunicación a la gerente encargada del Hospital de Fusagasugá, Marcela Ulloa, advirtiéndole sobre los riesgos de adjudicar este contrato por la existencia de un solo proponente. También manifestó sus reservas por los tiempos tan cortos que se manejaron en la licitación. Los pliegos se publicaron el 30 de septiembre y el cierre de la licitación se hizo el 6 de octubre. Como no obtuvo respuesta de la gerente del hospital, el Contralor envió una carta al gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, alertándolo sobre esta situación. Y como tampoco respondió el gobernador, el Contralor tomó una sabia decisión. Se presentará mañana en Fusagasugá, en la audiencia de adjudicación, para oponerse a la firma del contrato. ¡Bravo Contralor! De corrupción estamos hasta aquí. ¿Sí vieron lo que denunció el gobernador encargado, Jorge Enrique Vélez, sobre cómo se están robando la guajira? Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta a Yamid, ¿usted cree que Jorge Enrique Vélez, superintendente de notariado y actual gobernador encargado de la guajira, es? Loco, 66%. Patriota, 26%. Héroe, 8%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI La Noticia.